Mujeres, no lean los subtítulos. Hey, Paguasito, ¿cómo estáis? Dame buenas noticias. Mire, compay, le tengo unas noticias vergatarias, compay. O agregaré las dos super camionetas aquellas para el viernes. Vamos, pues. ¿Cuáles camionetas? ¿Las importadas? Esas mismas, compay. Esas mismas. Y la de la maleta grande es para usted. Verga, ¿quieres más? Coño, mi hermano, yo sí he querido manejar esa camioneta. Lo único que se ve medio extraña. Tiene la maleta rara, como expandida. ¿Ah? Maleta extraña y todo, pero le cabe tremendo sonido. Verga, eso sí. Verga, compay, lo único malo es que ella tiene un detalle, hermano. Mete como el foco izquierdo. ¿No te has dado cuenta? No, si yo me di cuenta en la foto que me enviaste, que la tuya tiene dos retrovisores grandísimos. Mira, compay, también me di cuenta que tiene el parabrisa como un poquito picoteado, compay. Allá la ve. Hermano, pero te voy a decir una cosa. Ese parachoque está imponente. Ah, no, no. Claro, claro. Da miedo para que sepa ahí. Mira, claro. Claro que sí, compay. Bueno, compay, lo dejo, pues. Yo le voy a una huertica archivete mío. ¡Ay! Para que no recaliente el fin de semana. ¿Usted sabe? Ve esta verga, ve. Ah, no, claro. Yo voy a hacer lo mismo con mi octra. ¡Ay, ve! Dale, compadre, nos vemos el viernes, nos vemos. Ok, compay, pendiente, pues. Mira, ¿te puedes saber de qué caminete estás hablando? Ay, mi amor, tú no lo vas a entender. Son cosas de mecánico. Compadre, pónganse las pilas. Llegaron los nuevos códigos para hablar tranquilos.